Una persona detenida y dos unidades recuperadas es el saldo hasta el momento, luego del despliegue policial registrado a la tarde de este martes en el municipio de Guadalupe y Zacatecas. En atención a un reporte recibido a través de los sistemas de emergencia 911, en el que se denunció el robo a mano armada de dos vehículos en la comunidad de Tacualeche, ubicada en el municipio de Guadalupe, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se desplegaron por tierra y aire en Guadalupe y Zacatecas. Las corporaciones policiales lograron detectar las unidades robadas sobre la vialidad tránsito pesado a la altura de la comunidad de El Orito, en el municipio de Zacatecas, logrando la detención de una mujer. Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, a través de un comunicado, informó que las fuerzas de orden fueron agredidas por civiles armados, mismos que se dieron a la fuga iniciándose una persecución. Posterior a las acciones operativas, se detalló que se logró detener a una femenina, quien recibe atención médica derivado de impactos de bala por la agresión armada, la cual fue repelida por elementos de seguridad en el lugar. En un segundo hecho, bomberos y personal de la Unidad de Emergencias Médicas Avanzadas atendieron un accidente tipo choque múltiple en hechos que ocurrieron la tarde también de este martes, sobre la vialidad de tránsito pesado sobre el puente de El Orito, en la capital de Zacatecas. Al llegar a la ubicación, se localizó una colisión entre un camión tipo tráiler de la marca Wentford, de color blanco con franjas negras y rojas con placas del Servicio Público Federal, que era conducido por José N., de 70 años, quien había salido de San Luis Potosí con dirección a Durango, cargado con 32 toneladas de cemento. También se vio involucrado otro tráiler marca Freightliner, de color blanco con razón social de la empresa transportadora Glass Center, con placas de Servicio Público Federal, que era manejado por Luis Javier N. También participó en el accidente un automóvil compacto marca Nissan tipo platina de color café, modelo 2005 con placas del estado de Zacatecas, y el conductor fue identificado con el nombre de Samuel Alejandro N., de 28 años. Y por último, también participó un vehículo marca Ford tipo Focus de color gris, placas del estado de Zacatecas, modelo 2007, quien era conducido por José Antonio N., de 51 años. Los paramédicos de Protección Civil no reportaron personas lesionadas en el lugar del percance. En tanto, el personal de bomberos realizó maniobras para limpiar el rodamiento asfáltico de los residuos de aceite, hidrocarburo y cemento, que quedaron esparcidos sobre el rodamiento asfáltico. Agentes de la Guardia Nacional, División Caminos y Carreteras tomaron conocimiento de los hechos y fueron ellos quienes realizaron los peritajes de ley para establecer las causas que provocaron el choque múltiple.